Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo vamos a jugar a este juego tan famoso que es Sobrevive al Asesino. Me parece bastante bien y bastante bueno. Empecemos con el juego. Bien, pues ya estamos. Y pues vamos a empezar a jugar. Ya estamos en el intermedio y que me he llegado aquí. Hemos llegado justo a tiempo y perfecto, todo perfecto. Yo tengo un montón de killers, pero a mí el que me gusta es este, 10 de killers. Bien, pues vamos con esto. Y aquí nos hemos agachado, nos vamos a levantar y empezar. Nos vemos en el juego. ¡Guau! Pues mirad, aquí ya estamos en el juego, todo perfecto. Vamos a coger un poquito de puntos y vamos a intentar sobrevivir a este mapa que dicen que está bastante complicado. Ahí tenemos a un amigo. No se mueve, está bastante raro. El asesino se ve que no está cerca. Perfecto. 9 de 20 monedas. No está nada mal. Bien, aquí vamos a coger unas cuantas monedas. Bien. Aquí vamos, todo perfecto, todo. Aquí no, no hemos de momento nada raro. Me vas a robar. Y liste. La moneda no me la vas a robar. ¡Hombre, hombre! El asesino. Bien. Vamos a venir por aquí. Perfecto. 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 Hasta le va a estar un 10 minutos. Pero a mí que me importa. Que se abro un 10 minutos. 19, 20 monedas. Bien, no sé por qué hablo. Hombre, hombre, hombre. No jodas, amigo. No jodas. No jodas que me va a parecer ahora este. Bien, no sé por qué está hablando como gallego o español. Gallego o castellano, ¿no? Podríamos decir porque es un poco parecido, ¿no? A ver, a ver. Última moneda, última moneda. A ver qué pasa. Perfecto. 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 Nivel 2. Estamos sobreviviendo bastante bien. Por lo que veis. Aunque están matando a bastantes personas. Vamos a coger. Tres minutos le quedan a la noche. Las salidas salen en dos minutos. Perfecto. Súper ha sido asesino. O es el asesino, no sé. No sé, es que... No me mega jodas, por favor. No, no, no. Corre muy rápido. No. No. Ayúdenme. Ayúdenme. Perfecto. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Bien, vale, 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 perfecto. Estamos... Estamos curados, claramente. Porque una amiga nos ha curado. Vale, 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 perfecto. Eso está todo perfecto. Y bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Si quieren más vídeos de estos, no olviden darle like y suscribirse para no perderse ningún tipo de estos vídeos. Hasta el próximo vídeo.